...informándose con nosotros, vamos a enlazarnos en este momento con el periodista Néstor Hernández que nos tiene información relacionada a la ley que prohíbe las concentraciones en lugares públicos y privados y cómo se estará aplicando también esto al sector turismo. Adelante con tu reporte, Néstor, feliz tarde. Buenas tardes compañeras, efectivamente, por eso se encuentra conmigo la ministra de turismo Morena Valdés que nos va a hablar un poco acerca de cómo se va a aplicar estas medidas. Es decir, turismo, porque estuvieron en una conferencia de prensa hace un minuto de escuchar las declaraciones del ministro de salud, Francisco Lavi, porque las concentraciones están prohibidas. Ahora bien, en conciertos, en ciencias patronales, en mitines, y eso es importante tomar en cuenta pero en el sector turismo, en alguna medida, ministra, es posible que la población se pueda reunir al menos en su clúster. ¿Cómo está la situación? Es así, ahora lo aclaraba el ministro de salud. Todas las actividades turísticas siempre van a poderse revisar con normalidad. Eso sí, reforzando las medidas de bioseguridad. Yo lo decía, el sector turístico es uno de los sectores que más preparado está para combatir el COVID-19 y por supuesto vamos a estar muy vigilantes en conjunto con el Ministerio de Salud que todos estemos reforzando las medidas de bioseguridad, tanto en los cinco grandes rubros del sector que son alojamiento, que incluye telos, hostales, alimentación, que incluye restaurantes, cafeterías, recreación, incluye también información, que son turoperadores y guías turísticos, y por supuesto transporte turístico. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estos rubros deben de ser muy vigilantes de aplicar los protocolos de bioseguridad en su obligatorio de la mascarilla. Eso no hay discusión, está regido también por este decreto. Así que yo confío muchísimo en el sector turístico, que saben que del día uno hemos hecho estos ocho protocolos de bioseguridad y que se van a estar cumpliendo todos. Y por supuesto le decimos a la población que estaremos atentos también a cualquier queja de denuncia de algunos lugares que no están cumpliendo con estas medidas de bioseguridad. Una de las preguntas que se hace en la población, hay lugares en los cuales son restaurantes, pero se pueden bailar y hay pistas, es amplio, entonces ¿cómo se va a regular eso? ¿Ustedes harán verificaciones? Si nosotros estaremos haciendo verificaciones en conjunto con el Ministerio de Salud, recuerda que el ente rector es el Ministerio de Salud. Yo le invito a todos los empresarios que sabemos que eso lo debemos de autorregular. Yo leí varios empresarios que incluso han dicho que la forma es limitada, que no van a realizar ciertas actividades, pero que siempre están abiertas al público. De eso se trata, que seamos nosotros muy cuidadosos. Y otra cosa que también he visto de los empresarios es que están incentivando la vacunación, no solo a sus empleados, sino que están dando promociones para incentivar también que la población en general se vacune. Así que de eso se trata, que el sector turístico aporte a esta jornada de sensibilización, a esta jornada de trayectoria que está haciendo el Ministerio de Salud para combatir el COVID-19. ¿Habrá excepciones para quienes no respeten esto? Así es, ya le rige el decreto 90. Yo le pido a todo el sector turístico por eso que refuerce todas sus medidas de bioseguridad, ya que definitivamente salud y nosotros estaremos acompañando cuando damos esas medidas de verificación. Si encontramos, por ejemplo, empleados que no están utilizando la mascarilla o no se tiene alcohol en el establecimiento, pues tendrán que hacer las sanciones correspondientes. Muchísimas gracias, Ministra, escuchando usted la declaración de la Ministra Morena Valdés de la rama de turismo, quien habla acerca de cómo se van a implementar verificaciones de las medidas en los diferentes ruidos, sobre todo en turismo, y las contracciones que están prohibidas, y al igual que los eventos deportivos con público, lo decía también, las autoridades se me habían escapado en algunos segundos, pero así la información desde un restaurante de la capital para que ustedes lo tengan en cuenta, amigos salvadoreños, y por supuesto, ustedes acompañados en el estudio, y regreso la señal con noticias de hechos. Muchas gracias, Néstor, por compartirnos los detalles y por supuesto que nos mantenemos atentos a esa información. Feliz tarde para ti. Buenas tardes.